Música Se produce un gran diluvio que todos los mitos y todas las culturas hablan ese diluvio habremos 12.500 años atrás y luego de eso 230 millones de años porque las construcciones de Tijuana con una piedra que se llama Andesita que ha sido fechada en 230 millones de años lo mismo el mundo subterráneo llamado Culhuacán que es su verdadero nombre y que vulgarmente se le llama Cueva de los Tayos también las piedras de ahí que han sido modificadas porque también hay otras partes donde se ha aprovechado lo de la naturaleza que ha ido formando Pero esas son otras humanidades Si no, eso es anterior, claro eso se piensa según los libros de la India porque la cronología que yo he podido reconstruir con el estudio de las construcciones colosales, los tipos de libros, los sistemas de escritura preamericanos entonces veo que coinciden y los inventos que tenían estas culturas porque ellos inventaron hasta la astronomía, los instrumentos de altas matemáticas que por eso me han publicado este libro en el Ecuador que se llama El origen preamericano de la informática entonces aquí yo presento pruebas de que las mujeres de la dinastía lunar en el año, en edades antediluvianas ...ecuatoriales dieron lugar a escrituras, a cosmogramas, a verdaderas formas de lenguaje y a libros bibliotecas, libros líticos Sí, libros líticos, el primer tipo de libro es el libro lítico como piedras labradas, como las piedras de Ica, de la biblioteca de Ica y piedras, tablas de piedra como las del Ecuador aquí tenemos que son mapas estelares lo que pasa que los historiadores ecuatorianos los historiadores ecuatorianos no estudian esto, solo lo exhiben y no podemos saber qué constelaciones están marcando lo único que sé yo es que Patala marca la constelación de Orión por eso nos conocían en la India como procedentes del Patala a los Nahuamayas o Karamayas que llegaron a instruir a los brahmanes allí en la India en la cosmogonía, las ciencias, las artes, las lenguas así que tenemos libros líticos luego tenemos libros en formato textil que se desarrollan en la zona de los Andes estudiados por la doctora Victoria de la Jara que son los mantos de paracas que yo les llamo tankas yo les llamo tankas porque es el nombre que les dan a los libros del budismo que se llaman tankas también en formato textil de seda con hilos de oro y esto pero los de las culturas de Nazca, Paracas y Chan Chan superan con sus técnicas avanzadísimas textiles y porque son unas enciclopedias de símbolos maravillosas superan a los tankas tibetanos y otra cosa que no se sabe el origen de los portadores de la cultura y de los que fundaron el Tíbet que son los campas son los campas del gran pajonal y la palabra tanka que es el nombre del libro en formato textil aparece en el runa simi según lo que yo he descubierto pero en el libro del diccionario del runa simi del Perú de la Academia Mayor de la Lengua Quechua pues los que han elaborado ese diccionario por su escaso acopio de conocimientos sobre arte universal e historia universal pues le atribuyen a esa palabra tanka otro significado muy alejado del que debería tener pero yo he considerado que es el nombre que merecen llevar los libros en formato textil de los Andes entonces tenemos libros en formato de piel en Estados Unidos en las praderas norteamericanas tenemos libros de cortezas de árboles en el Ecuador en la zona andina se crearon las quelcas que eran libros de hojas de plátano preparadas y tenemos un testigo que no puede desdecirse de que existían esos libros porque él los vio y fue el naturalista Humboldt que él vio al último rey de Licán que tenía en sus manos uno de esos libros y los estaba traduciendo al castellano pero el problema de Humboldt fue que a pesar de que él era un gran naturalista cometió el error de no conseguir una réplica de esos libros que se salvaran como prueba bien tenemos libros en corteza de abedul hechos por los chipeua que los chipeua también salen del Ecuador y emigran de ahí son nombrados por Juan de Velasco formando parte de uno de los estados ecuatorianos ellos forman ese tipo de libro en formato de rollo y es en el formato de rollo nunca nadie ha investigado el origen de ese tipo de libro no aparece en las enciclopedias universales donde se originó y que después tuvo un auge enorme en el Asia en la India y en Europa los romanos los egipcios todos adoptaron ese sistema y los hebreos ya como rollos de papiros claro y en formato de corteza de abedul aparece en la India ¡Gracias por ver el video!